Hola a todos y bienvenidos a un nuevo magazín informativo de la UNED de Barbastro. Los meses de octubre y noviembre son meses de intensa actividad para nuestros centros. Comienza la matrícula y tras ella un nuevo curso académico tanto en la UNED como en la Universidad de la Experiencia en sus sedes de Fragas, Aviñánigo y Barbastro. Como muchos de vosotros sabéis, la Universidad para Mayores tiene como objetivo general la divulgación de la ciencia y la cultura entre las personas mayores de 55 años, además de contribuir al intercambio de conocimientos y experiencias para el fomento de la participación de esas personas en la sociedad actual. El pasado martes 22 de octubre tuvo lugar el acto de apertura de la UNED Senior de Fraga y el inicio de las clases con la conferencia Salud y Bienestar, aportaciones desde la psicología que fue impartida por Lucía Tomás Aragonés. Yo soy de las que pienso siempre que experiencia, más formación es un valor en alta para nuestra población y quiero agradeceros este interés que tenéis, estas ganas de aprender. Un curso que este año hemos pasado de 70 a 82, o sea que vamos muy bien. Yo recuerdo que me llamaba Pili y me decía, alcaldesa, ¿dónde los pondremos? Y yo le decía, no sufras por esto, que entren todos, ¿verdad, Pili? Sobre todo disfrutar, disfrutar de este nuevo curso. Y ahora cedo la palabra a Ángeles. Gracias. Pues muchas gracias por asistir una vez más a la inauguración del curso de la Universidad de Mayores. A los nuevos, a los que se incorporan ahora, pues daros especialmente la bienvenida y haceros una advertencia. Y es que lo que os vamos a ofrecer es cultura y la cultura engancha. Quiero decir, a partir de ahora, esto va a tener unos efectos secundarios, ¿no? Que son, pues, que os va a hacer pensar, os va a hacer imaginar, os va a hacer comparar, reflexionar. Y al final, lo que vais a conseguir es que vuestras mentes sean mucho más abiertas, que seáis más críticos y, en definitiva, más libres. Seguir aprendiendo a lo largo del ciclo vital. Hace unos años, esto se entendía como bueno, un espacio donde la gente va, la gente mayor va y se entretene, ¿no? Gran error. Estamos viendo, no, la gente va, quiere aprender, empuja y pide cada vez más. Nuestro gran reto es que tenemos, en este momento, más de 2.500 alumnos en todo Aragón, en 16 sedes. Gracias a la Universidad de la Experiencia, está llegando a los pueblos y a las personas mayores. Es la universidad en toda España, yo creo que la que más, o de las que más, bueno, de la UNED, que llega a ambas lugares. Todos podemos contribuir, en cierta medida, teniendo un estilo de vida saludable, que de esto ya sabemos, pues, una alimentación adecuada, bueno, pues, a la edad. La actividad académica de la Universidad de la Experiencia en Sabiñánigo también ha comenzado esta semana. El 29 de octubre tuvo su lección inaugural bajo el título ¿Qué hace un geólogo aragonés buscando dinosaurios en la Patagonia?, que impartió José Ignacio Canudo San Agustín, y a partir del 5 de noviembre dará comienzo el primer curso Claves de la práctica jurídica para entender el derecho, que impartirá Beatriz María García Boldova. Ese conocimiento que se extiende con nosotros, que nos acompaña y que nos enriquece. En esta edición habéis cubierto absolutamente todas las plazas, y eso os creo que da idea de la importancia que para todo el mundo tiene la Universidad de la Experiencia. En este curso inauguramos un convenio a tres bandas, entre la UNED, la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Sabiñánigo, que yo creo que es un magnífico modelo de compartir recursos escasos en la ejecución de un objetivo como este. Bueno, pues, enhorabuena a todos y muchas gracias por haber asistido a este, por asistir a este acto de apertura y por matricularse en la Universidad de la Experiencia. ¿Qué vamos a hacer? Porque el año que viene, este año ya se nos va a quedar gente fuera en algunos lugares. Otro reto, pero hay que salir al mundo. No os voy a lanzar al mundo laboral, que bastante hemos trabajado, pero los cursos que estamos poniendo en marcha este año, los nuevos cursos y las nuevas ideas, tienen que ver con salir al mundo. Pero entre esos 100 kilómetros y esta zona no hay nada, ¿vale? Es desierto, una pista, una... Entonces, son zonas que requieren un esfuerzo casi... Cuando luego el beneficio que se saca económico, pues por unas grandes compañías, por propios museos, es muy grande, pero luego no se invierte en... No me quiero poner tan trágico. Pero es un poco... Me lo has preguntado, siempre tengo ese doble sentimiento. Y el 30 de octubre, en Barbastro, el curso de la Universidad de la Experiencia se inauguró con la ponencia Literatura y Consumo, impartida por don Alfredo Saldaña Sagredo, catedrático de Teoría de la Literatura de la Universidad de Zaragoza. Y a partir del 4 de noviembre, dará comienzo el primer curso titulado Aproximación a la Astronomía de la Tierra a los Confines del Sistema Solar. Y a su derecha, a nuestro vicerector, José Domingo Duenas, que también es viejo conocido vuestro, sobre todo los más veteranos, porque fue profesor, ¿eh? Fue profesor. Entonces, sin más, le doy la palabra a José Domingo Duenas, que es el vicerector. Pero yo creo que, pues, debe ser de los cuatro o cinco primeros, el de Barbastro. Y ahora tenemos quince sedes. Es muy grato poder dialogar, poder discutir, poder reflexionar en común con personas que tienen ya una trayectoria muy interesante, muy importante, de los que aprendemos mucho. Y muchas gracias también al director general de Gobierno de Ramón, que, con su presencia aquí, por espaldas, ratifica esta iniciativa. Que el curso sea feliz, que aprendan mucho y que lo disfruten. Me parece que es una oportunidad para repensar eso, la función que tiene la universidad y la sociedad. Es, por tanto, importante que desde las administraciones públicas apoyemos la formación de formación y la experiencia que vosotros aportáis también a esta universidad, pero también la que os llevaréis. Y es que estoy seguro de que este nuevo curso estará lleno de experiencias muy válidas, que todos os entreteneréis y nosotros os entreteneremos con las vuestras. Para que dentro de los años estuviera sentado donde vosotros, porque la verdad que me dais envidia, que muchos de vosotros podéis estar tranquilamente en vuestras casas, ya viviendo vuestro bien merecido descanso, de gente con tanto interés, y que a buen seguro que vais a, ese feedback que vais a tener con ellos, seguro que vosotros vais a aprender mucho de ellos, pero ellos también van a aprender mucho de vosotros, porque yo creo que tenéis, vosotros sois un ejemplo para todos los que vivimos detrás. Muchas gracias. Por otro lado, en el aula de la UNED de Fraga, ha dado comienzo el curso Creadores de Sueños, Grandes Directores de la Historia del Cine, impartido por Enrique Mora Díez, profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Este interesante curso se impartirá también en la sede de Barbastro del 5 de noviembre al 17 de diciembre. Recuerda que permanece abierto el plazo de inscripción a través de nuestra página web www.unedbarbastro.es o en la Secretaría del Centro. Me dedico a cuestiones de producción audiovisual y antes de que tuve la oportunidad de con una beca estudiar en Nueva York, en Estados Unidos, trabajar también en Los Ángeles, y al volver aquí a España, pues estar produciendo cine o publicidad para las series de televisión, que son el nuevo formato de producción audiovisual. Y, bueno, pues os comento esto porque cualquier cuestión que queráis preguntar, no solamente desde la teoría, y quiero que esto no sea solamente una cuestión teórica, sino también práctica, ¿no? Desde el punto de vista de ver cómo se hacen las películas, cómo se hacen las series, cómo se fabrica lo audiovisual, quiénes son los que lo han fabricado, pues os invito a que en cualquier momento me interrumpáis, levantáis la mano, no hay niña forma de que la levantéis, y cualquier cuestión que queráis preguntar. Me he lanzado a trotearos, espero que no haya ningún problema, os parece bien, si no, bien. Desde el pasado 17 de octubre, los miembros de los equipos docentes ya pueden acceder a algunos de los datos más significativos de las asignaturas en las que participan, consultando la información a través del Academos Data, el nuevo sistema que ha sido desarrollado en el Centro de Barbastro en colaboración con el Vicerrectorado de Digitalización e Innovación y el Vicerrectorado de Tecnología. Se enmarca dentro del proyecto ED3, Educación a Distancia Digital y apoyada en datos. El objetivo de Academos Data es facilitar la labor de los docentes, poniendo a su disposición de manera sencilla e intuitiva evidencias estadísticas sobre los perfiles concretos de sus estudiantes, su actividad y la evolución de cada asignatura. El pasado 29 de octubre tuvo lugar la segunda sesión del curso de formación sobre soporte vital básico y manejo de desfibriladores para el personal de los centros de la UNED de Barbastro, Fraga y Sabiñánigo. Un curso práctico para el uso de los equipos que se han instalado en las tres sedes. Y el lunes 4 de noviembre tenemos una nueva cita de cine-debate en versión original. A partir de las 7 de la tarde se proyectará la película Primer de la directora Hélène Ángel. La película es un retrato realista de la escuela francesa que describe la vida cotidiana de una profesora con una dedicación plena hacia su trabajo. La directora se centra en el maestro como transmisor de valores y el conflicto social en el que se ven envueltos los alumnos, realizando un homenaje a la figura del profesor y también a la del alumno. La película se proyectará en el aula magna de la UNED de Barbastro con entrada libre. Estébarna c'en va ? Alors, trouve-moi des verbes qui peuvent être transitifs et intransitifs. Que sais boire, manger et péter. Ma didnhi, fais-moi une phrase avec péter plus COD. Je pète un câble maîtresse je pète quoi ? Un câble COD ! Je ferai ma photo ? Sacha, calme-toi Sacha ! ¡Suscríbete! No hay nada de la maire. Si el tipo no tiene que su nombre es en la ficha de escolar. ¡Suscríbete! ¿Por qué se convocó a causa de Sacha? No es porque de Sacha. Y hace 10 días que está solo porque su madre no está llegada. ¿Quién es quien con Sacha? No sé quién con respecto a ti. Me está mi madre. ¿Y tú te ocupas de mí? ¡Va, vaja! ¿Tú no hay casa o qué? Tu vas en familia d'accueil. La familia y a la familia y el accueil. Deux trucs que su madre le dañe pas. Tu es tuqui es tú que lo abandono. ¡Vamos! Ni su madre ni la sostenibilidad. ¡Tu mélanges todo! Este momia necesita bambucar de nosotros. ¡Te disfraces por hacer el trabajo! ¡¿I esperamos la fe, Cristian? ¡El mundo es bueno... ¡Pero no es justa! ¡Si puede selecting, tu chabras? ¡Oscal, la escuela, la escuela! ¡Tu no sabes vivir! Las cualidades que tienes en ti, en tant que niño, la curiosidad, el esperado, el coraje, pero son las cualidades esenciales de la vida, para vivir, para vivir realmente. El 7 de noviembre tendrá lugar, en la sede de la UNED de Barbastro, la jornada ¿Qué hacer con tus vecinos molestos?, en la que se hablará de la legislación sobre el ruido en las ciudades y los procedimientos jurídicos para impedir que tus vecinos ruidosos te molesten de forma continua. La jornada se podrá seguir online en las aulas de Fraga y Sabiñánigo. El viernes 8 de noviembre, a las 18 horas, en la UNED de Barbastro, tendrá lugar la charla Dar sentido personal a la jubilación, que será impartida por Rafael Loriente Tomás, pedagogo y orientador, en la que se reflexionará sobre el impacto que puede tener la liberación laboral, las inquietudes que surgen en la madurez y las destrezas y herramientas necesarias para vivir la jubilación con sentido. La charla, de entrada libre, se realizará en colaboración con docents. El lunes 11 de noviembre continúa el ciclo Los lunes de cine raro. En este caso, se proyectará el ensayo realizado en el 2017, El viaje en la oscuridad de Roger Sam, dirigido por Orencio Boix, quien presentará la película y charlará con los asistentes interesados. El viaje en la tabla principal La magia es más que el octavo arte, vosotros que sois cineastas hacéis muchas cosas, hay mucha tecnología detrás pero la magia es estar delante de la gente, no estás en una pantalla, no, no, estar delante y tienes que hacer vivir a la gente una ilusión y la verdad es que hoy en día en este mundo que parece que hemos descubierto todo, el vivir ilusiones yo creo que es lo que nos hace respirar un poco a veces. Como él decía se lanzaba al vacío, entonces para eso ver o no ver eso ya es una cosa de mente. También eso puede ser la metáfora de ver más allá de la realidad aparente, eso en definitiva es la prestidigitación, es hacer ver lo que no existe o estar por encima de lo que los otros ven. Este ciclo de películas de diversos géneros y duraciones tiene como finalidad el crear un entorno de reflexión sobre las múltiples formas y posibilidades de hacer cine. Se proyectará en la cafetería de la UNED de Barbastro a las 5 de la tarde. Permanece abierta la inscripción al taller de técnicas de estudio para aprender a obtener el máximo resultado del tiempo invertido en el estudio. El taller se impartirá en el aula de la UNED de Fraga los días 8 y 9 de noviembre, el 15 y 16 de noviembre en el aula de Sabiñánigo y el 22 y 23 de noviembre en el centro de Barbastro. Puedes inscribirte a través de la página web o en la Secretaría del Centro y sus aulas. Las plazas son limitadas y la inscripción es gratuita para los estudiantes de la UNED. El taller Estudiar a distancia en la UNED, Metodología y Herramientas Virtuales ya se ha impartido con éxito en nuestra sede de Fraga. Recuerda que se impartirá también el 7 de noviembre en el aula de la UNED en Sabiñánigo y el 8 de noviembre en el centro de Barbastro. Este taller pretende familiarizar al estudiante con la UNED y con su centro, así como con la metodología de estudio y las herramientas de virtualización. Y será impartido por María José Pociello, Coordinadora del Centro de Orientación, Información y Empleo, y Julio Gilaberte, Coordinador de Virtualización Académica del Centro de la UNED de Barbastro. La inscripción es gratuita. Los días 22, 23, 29 y 30 de noviembre tendrá lugar en el aula de Fraga el curso Recursos para la Educación Emocional de Niños, Jóvenes y Adultos. Un curso destinado a docentes de niveles no universitarios en el que se revisarán las principales referencias de educación emocional y se compartirán modelos teóricos y ejercicios de regulación de emociones. El curso está coordinado por Juan Carlos Pérez González, Doctor Europeo en Educación y miembro del Laboratorio de Educación Emocional de la UNED. Os recordamos que se ha ampliado el plazo de matrícula para todos nuestros grados y determinados másteres oficiales hasta el 7 de noviembre y que también te puedes matricular en los cursos de idiomas y formación permanente. La apertura del curso es el acto que declara inaugurado oficialmente el año académico y es el evento más solemne de la universidad. La UNED de Barbastro realizará su acto de apertura del curso 2019-2020 el próximo 12 de noviembre a partir de las 7 de la tarde. La lección inaugural será impartida por don Alejandro Tiana, Secretario de Estado de Educación, bajo el título La educación en España a la luz de los informes internacionales. A continuación tendrá lugar la entrega de diplomas a una representación de alumnos que han finalizado sus estudios en este centro en el curso 2018-2019. Por nuestra parte, nada más. Que paséis una buena semana.